Pregunta 87. A partir de sus críticas a la concepción de la ciencia en clave inductivista, se puede inferir que Popper argumentaba que la ciencia no se fundamenta en la certeza o en la justificación, sino en la proposición de hipótesis, y que su posterior refutación se deba a realizar mediante una observación empírica. Esto implica un enfoque más conjetural, más falible del conocimiento científico, porque para Popper lo que debemos hacer no es verificar, sino buscar el error. Por lo tanto, aquí la respuesta sería, tuvo una concepción de la ciencia como conocimiento conjetural infalible.